¡Hola! ¿Qué tal fanáticos del coleccionismo? Acá tu amigo Juan, el oro paninero, de vuelta con ustedes, trayéndoles otro unboxing. Sí, en este Panini Copa América 2024, que está a la vuelta de la esquina, obviamente la versión americana tiene muchos, muchos paralelos y pues obviamente vamos a tener que trabajar en eso. ¿Qué necesitamos ahorita? Los azules y los rojos, ya que terminamos los blancos anteriormente, muchachos. Pues, una vez más vamos a tener que abrir, vamos a seleccionar como 15 sobres y pues vamos a comenzar con eso. Bueno, fanáticos, hoy el canal tiene un auspiciador y sí, es Soccer Maniatics de mi gran, gran amigo Moisés Alvarenga. Pues ahí en el primer comentario tenemos este link que te manda directamente a donde están las cajas a buen precio, los álbumes, las colecciones. Una vez más, esta es una gran compañía y qué bueno que apoyen al coleccionismo, apoyen al canal El Oro Paninero. Vas a ver el logo ahí abajo y obviamente el link en el primer comentario y no se olviden en cliquear ahí y ver las promociones. Ok, fanáticos, vamos a comenzar con esos 15 sobres. Entonces, ojalá que nos salga alguna azul, alguna roja, eso es lo que más me importa ahorita. Blanca ahí hemos visto un montón, pero rápidamente pues tenemos ahí jugadores. Una vez más, otro jugador argentino. Bueno, tenemos a un jugador paraguayo, Julio Enciso. Y pues, Luca de la Torre. Sigamos ahí muchachos, buscamos azules, buscamos rojas. Para los que no saben, pues usualmente en un paquetón vienen 50 sobres, pero viene 25 azules o aún más. Pues automáticamente acá te digo que no hay azules, pero pasamos una pasada rápida con los jugadores que encontramos ahí, ¿no? Tenemos acá, Rodrigo de Pol, tenemos a Alberto Quintero, Chiquitín Quinteros y César Montes. Sigamos ahí muchachos. Bueno, además sé que ustedes van a abrir varios de estos paquetes y todo, entonces vamos a pasarla rápido ahí. Y sí, tenemos pues un azulito, lo que andamos buscando, pues obviamente para las paralelas. El primer azul, Kamal Miller. Muy bien ahí, esto queda con nosotros. Y una pasada rápida con los jugadores, pues el canadiense Ismael, Sebastián Cáceres. Obviamente despacio. Y Diego Valdés, sí. Bueno, ya tenemos uno. Esperemos que no salga un rojo. Esperemos que no salga tal vez un morado, un verde o aún un negro, obviamente uno de uno. Y he visto que ha salido varios por ahí a un jugador peruano. Si no me equivoco, pues automáticamente te digo que no hay azules acá. ¿Por qué? Porque es la primera que sale adelante. Igual que una roja, igual que una morada, igual que una verde. Después, nada por ahí. Pues sigamos, sigamos muchachos. Sé que nos va a salir otra azulita. Y automáticamente, sí señor. Otra azulita. Tenemos ahí a otro jugador peruano. Bueno, ya tengo acá a Carlos Zambrano. Muy bien ahí, justo la que necesitamos. Vamos a ponerlas ahí abajo. Y pues Sergio, Sergio David Ospina, Jorge Gatrerol, Matías Viña. Y pues esas fueron las cinco. Pero sigamos ahí muchachos, una vez más. Todo lo del coleccionismo muy importante. Y sí, tenemos acá otro gran jugador argentino. Tenemos a McAllister, muy bien en la azulita. Sí, repetida. Pero no importa, no importa. Ahí tenemos rápidamente. Con los jugadores tenemos a Eduardo Guerrero. Tenemos a Mills Robinson. Y pues la selección chilena de fútbol. Sigamos, sigamos, sigamos. Vamos a pasarla súper rápido. Obviamente para ustedes. Una de las más repetidas de todas. La leyenda del equipo boliviano, ¿no? Sigamos ahí rápidamente. Luis Palma. Tenemos ahí. Tenemos a Raúl Jiménez. Tenemos a Vinny Jr. ¿Por qué no me saliste en otro de otro color? Y también tenemos Daniel Muñoz. Sigamos ahí muchachos. Obviamente esto es didáctico. No vamos a abrir toda una caja completa. Porque tendríamos que tener como una hora. Y pues acá tenemos que hacerlo muy rápido. Contra el reloj. Y sí, tenemos otro jugador. Otra azulita. Esa no la tengo, si no me equivoco. Tenemos a Alistar Johnson. Johnson, ya. Muy bien ahí. Tenemos a McAllister otra vez. El Chucky Lozano. Erick Davis. Y pues Marcelo Núñez. Sigamos ahí. Bueno, me tocó una dorada de frente, te digo. No hay azul acá. Una vez más, la de adelante es la paralela, por lo general. Bueno, otra vez el escudo. Ahí tenemos a la selección peruana de fútbol. También estamos bien. A la selección colombiana de fútbol. Muy bien ahí. Tenemos a otro jugador panameño. Y finalmente, un portero paraguayo. A ver. Nos quedan cinco más, incluyendo este sobre. Y sí, señores. Hay una rojita. Y sí, señores. Señoras y señores. Así me gusta. Vamos a ponerla ahí. Vamos a ponerla ahí despacito. Muy bien. Aldo Corso. Tenemos ahí Aldo Corso en rojita. Muy bien ahí. Este para la vitrina. Para el screenshot del video. Que quedó muy bien. Bien ahí Aldo Corso. Muy bien ahí. Una menos. Sigamos ahí. Tenemos un jugador colombiano. También un jugador canadiense. Tenemos a Bruno Guimaraes. Muy bien. Tremendo jugador. Otro jugador venezolano. Cristian. Y bueno. Estos son los códigos. Dime tú qué haces con los códigos. Yo por lo general los guardo ahí. No hago el álbum de Dua Laun. Pero bueno. Ya me tocará. ¿No? Ya me tocará. Como dicen por ahí. Perdón. Ahí. Con el guante. No quiero dañar nada. Y tenemos otro jugador de Costa Rica en azul. Justo la que necesitamos. Nola. También ahí tenemos jugadores de Jamaica. Hay una centrada bien chévere. También tenemos Costa Rica. También tenemos Paraguay. Muy bien ahí. También tenemos otro jugador colombiano. Matheus Uribe. Ya nos quedan pocos muchachos. Ya nos quedan pocos. No lo puedo creer. ¿Viste esa o no? ¿Viste esa o no? Otro jugador. Otra rojita. Y si. Las chichichí. Lelele. Ahí tenemos a Paul Díaz. Muy bien. Estamos de suerte. Bien ahí muchachos. Bueno. Esta va para las rojitas. Estamos bien. Estamos bien. Sigamos ahí pasando. Otro jugador. Ricardo Pepi. Jugador de Estados Unidos. Pasamos rápido. Costa Rica. Y si. Tenemos a Guillermo Varela. Rápido muchachos. Muy bien ahí. Estamos de suerte. Estas cajitas. De Soccer Maniarix. Están bravas. Nos convienen a todos. Ya sabes. No te olvides. En ver el primer comentario. Y por favor. Apoyarlo. A esta gran compañía. Que nos trae. Viste. Ya tenemos dos rojitas. Imagínate. Imagínate. En un paquetón completo. Imagínate. Bueno. Pues sigamos con Danilo. Ahí tenemos ahí. También. Otro jugador. Paraguayo. Perdón. Esta azulita. La voy a separar ahí. Porque esa no la tengo. Tenemos ahí. A Jorge Sánchez. Muy bien ahí muchachos. Centrándola un poquito. Y también tenemos a Timnotty. Huea. Que ahí está. Sigamos ahí. Ya nos queda. Esta es la segunda. Y una más. Y se acaba. Las de aquí. Y pues acá tenemos. Otra. Otra. Otra azulita. Y si no me equivoco. No la tengo. Si no me. Por lo general. No creo. No la. Así decimos. Los peruanos jugando. Nos falta. Un sticker. Y pues otro jugador. Boliviano. Y ahí está. La celebración de Bolivia. Muy bien ahí muchachos. Franco. Alan Franco. Un gran jugador. Ahí tenemos a Edgar. Barcenas. Y bueno. Este es el. El online. Sticker. Y este es el último sobre muchachos. Bueno. Automáticamente te puedo decir que. Que ya es el. El badge. El escudo de Argentina. Y obviamente pues ahí tenemos a varias. Varias de acá. Pero bueno. Muchachos. Gracias por suscribirse al canal. Darnos tu poderoso like. Y esto es traído gracias a tu canal favorito del coleccionismo. El or paninero. Mis panineros. No se olviden de suscribirse al canal. Y nos vemos la próxima.